¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? De una u otra manera, aún sin trabajar con vos posible, que exista esta realidad. ¿Sentís que sembraste y estás cosechando? Sí, sí, porque aparte de los que nombraste, están conmigo el personal de filmación, que yo los quiero como amigos. Y si está la palabra de por medio amistad, todo es poco, no significa nada, nada. ¿Es la bandera que siempre levantaste, la bandera de la amistad? Traté, a veces no pude, otras veces no se pudo hacer. Yo quisiera haber hecho mil películas para mil actores que están sin trabajo. Me gustaría filmado mucho más de lo que filmé. Yo todos los días pienso un argumento nuevo y haría una película nueva. Lo que yo quisiera, ya te estoy diciendo, es el error garrafal. Yo estuve ahora en Washington con un hombre muy pequeñito que se llama Jack Valenti. De acuerdo, muy buen amigo tuyo. Nos llamó, a mí y a Isabel, éramos los tres en la oficina, nos aplaudió cuando entramos. Es un funcionario, es el presidente de la Motion Picture. Nadie acá decir Motion Picture no significa nada. Pero es el presidente de la Ciudad de Productores de Estados Unidos. Es el dueño del cine mundial. Y ese hombre jamás se va a meter contra un director a decirle, usted te séname la filma, tal, se la saco, esto, póngalo, sáquelo. Por eso que el cine americano es grande. Armando, si alguien que tiene que recoger la bandera de Armando, vos en este momento, vos se la pasarás. Y lo último, ¿le dirías exactamente qué? ¿Qué consejo le darías? Humanamente, ¿qué le dirías? Como hombre. Que tiene que empezar de abajo. Yo no creo en universidad. El cine no se enseña. El cine no se aprende. El cine se siente. El cine es un reflejo de la vida. Y el que mejor refleja la vida es el que llega. Yo mentira. Yo hago una película de arte. Yo hago una película comercial. Yo hago una película musical. No. Hay que hacer cine. Cualquier tema es una gran película. Si se siente. Que no demoremos otro 9 de julio para juntarnos y cantar el himno. Chao. Dios quiera. Chao. Y que estemos juntos. Que estemos juntos. Gracias, querido. Muchas gracias. Es un doble agradecimiento. Primero, una felicitación. El día de su cumpleaños, 9 de julio. Muchas gracias. El agradecimiento por permitirnos compartir una mesa con tantos buenos amigos. Y por habernos hecho sentir, porque lo pidió Armando en un momento determinado, más argentinos. Armando pidió que nos pusiéramos todos de pie y que cantáramos todos el himno nacional. Sí. ¿Cómo se siente Isabel Sarlia con un cumpleaños? Muy lindo. Le voy a decir una cosa. Creo que usted lo sabe. Nunca en mi vida había festejado un cumpleaños. Jamás, jamás. Siempre lo pasé sola. Qué sé yo. Y este Armando dice, no, esta vuelta no. No, vamos a reunir un grupo íntimo. No digas que es tu cumpleaños nada más. Tanto es así que ni tuve tortas de cumpleaños. No se dé cuenta. Pero tuvo brindis, le cantaron el feliz cumpleaños. Martín, el nene de casa, me dice, ay, qué matriqué. Dice, qué cumpleaños tan pobre, no tenemos tortas, me dice. Pero yo creo que es un cumpleaños muy rico. Tuvo buenas amigas. Mirtha Legrán, Graciela Borges, Julio Marcio, Paco de Mandreu. Gente que los ha acompañado en toda su carrera cinematográfica. Sí, sí, la verdad que sí, muy lindo. No tuvo torta de cumpleaños, pero seguramente... Deliberadamente no quería cumplir. Para que no contara la velita. No, porque le podía poner una vela y nada más. Pero no es por eso. No quería recordar que era el cumpleaños. Isabel, pero... Quería reunirme y nada más. ¡Chau! El chau es de Mirtha Legrán. Pero si en este día de cumpleaños, y eso desde hace siempre, uno pide tres cosas. Isabel Sarli, ¿qué pide? ¿Cuáles son los tres deseos de Isabel Sarli en este día de cumpleaños? Bueno, tengo mucha fe en Dios que nos ayude a salir del trance del postoperatorio de Armando, que vaya bien, como hasta ahora, y que el año que viene, en el próximo 9 de julio, estemos todos juntos otra vez. Eso sería muy lindo. Y que volvamos a hacer una película. Eso. Cuando se cuente algún día la historia, con perspectiva de años, de Isabel Sarli, alguien seguramente va a recordar que fue una verdadera dama, una señora que quiere mucho su profesión, y una excelente amiga en el mejor sentido de la palabra. Usted se lo merece todo eso. Usted dice, creo que no me dijo nada de eso. Usted sabe que se lo merece. Ustedes son tan amigos y de tantos años. Chao, Isabel. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.